¿Tienes tu suscripción de Xbox Live Gold? Entonces tienes acceso a Juegos con Gold, que consisten en juegos gratis gracias a tu membresía Xbox Live Gold. ¿Cuáles son nuestros juegos? Bueno, tenemos a Halo Spartan Assault, Max The Curse of Brotherhood, Super Street Fighter 4 Arcade Edition y Charlie Morded. Algo muy importante que hay que marcar es que esto es para la región de Europa. Para las regiones latinoamericanas solo tenemos los primeros tres títulos. Super Street Fighter Arcade Edition no está en este programa.